hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo en esta ocasión les traigo una colección de lindas blusas de moda en color blanco donde sigue en tendencia el estilo romántico y estas son las blusas de encaje las colelas podemos adaptar o usar en cualquier ocasión y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con las blusas con volantes, las cuales las podemos encontrar en gran variedad, bien sea con semitransparencias, de un solo hombro con bolero, de hombros descubiertos, con flores, al igual que en diferentes estilos y combinaciones. Gracias por ver el video. 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 Además, esta es una prenda que para muchas suele ser ostentosa y para otras con mucha clase. Ya va en el estilo de Kaaki. Las blusas fruncidas o nido de abeja son diseños crop que se ajustan al cuerpo y las encontramos en diferentes estilos y combinaciones. A su vez, esta tendencia es muy favorecedora, sobre todo si se tiene pecho pequeño. Las blusas con lunares son otro estilo de esta temporada y seguirá en tendencia en el año 2021. ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Hasta la próxima!